¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya está aquí la doctora Angélica Espinales, ella de Medinaturals, pues nos viene a hablar sobre el tratamiento para seatálida. O sea, pues ella nos va a explicar un poco el tratamiento, pero también tal vez nos explica en qué consiste o qué es este tipo de enfermedad. Bueno, buenos días, ¿verdad? Y gracias por la invitación siempre. La seatálgia, vamos a empezar por explicar un poco en qué consiste, ¿verdad? La seatálgia es el dolor que se irradia en toda la zona de la pierna, en todo el recorrido del nervio siático. Este, también la gente lo conoce como el nervio siático, cuando muy poca gente dice seatálgia, si no, me ando mal del nervio siático. Este nervio, este, nace desde la parte inferior de la espalda, recorre la parte del glúteo y todo lo que es la parte de atrás de la pierna hasta el tobillo. Entonces, una característica es un dolor que a veces da como punzante, como quemante profundo, ya sea en el glúteo o en la parte trasera de la pierna o del muslo. También puede haber un hormigueo, una sensación de calor, este, también puede, las personas pueden sentir una cierta debilidad en una pierna. Y otra característica es que esto solamente da en una sola pierna, no afecta a ambas piernas. También estas, estas, las causas de esta seatálgia pueden ser una hernia discal, puede ser un estrechamiento en la vértebra, ¿verdad? Por alguna mala postura. Entonces, es importante todo esto, conocer la causa también. Ah, pues, entonces, digamos, son para los que padecen esto, son las personas que tienen ese tipo de problemas. No solamente, también hemos visto que hay pacientes que de repente amanecen con este dolorcito y puede ser que también una carga fuerte de estrés pueda reflejarse un poco también en este, en este padecimiento. Ahora, digamos, ¿qué se debe hacer para la persona, pues, que tal vez está teniendo este padecimiento y no sabía? Bueno, bueno, es importante, ¿verdad? Normalmente en la medicina general lo que se recomienda son, este, vitaminas y analgésicos. Pero, este, dándole un, un tratamiento, ¿verdad?, más natural, tenemos la alternativa de la acupuntura y el masaje. Hay personas que le tienen temor a la acupuntura, entonces se trabaja solamente con masaje. Pero lo ideal es con ambas terapias. La terapia incluye lo que es el masaje, una combinación del masaje chiapsu, que es presión en ciertos puntos de acupuntura. La primera sesión puede ser un poquito dolorosa, pero igual se va regulando el tipo de presión que se hace, por lo que el paciente anda muy sensible. Entonces, este, también incluye mucho lo que son ejercicios. Se trabaja mucho lo que son ejercicios en los miembros inferiores. Se hace rotaciones y flexiones desde la pierna. De hecho, de ambas piernas, se trabaja en ambas piernas, pero siempre hay una limitación de movimiento en la pierna que está afectada. Ahora, digamos, ¿cuántas sesiones se realizan o cómo funciona? ¿Cómo se lleva a cabo este presión? Cuando está en crisis, lo ideal es que se hagan una sesión cada cinco días. A veces por tiempo o por el dinero, ¿verdad? La gente no puede. Entonces, te recomienda que mínimo sea cuatro sesiones seguidas de una sesión semanal. Y después darle ya sea un mantenimiento de cada 15 días o mensual. Porque esta es una enfermedad crónica que sí, después de cierto tiempo, el paciente deja de sentir totalmente el dolor, pero puede regresar. Bueno, entonces es importante mantener una adecuada postura, mantener ciertos ejercicios que se le indican al paciente que puede hacer diario para evitar que vuelva a aparecer. Porque cuando está en crisis, el paciente tiene una debilidad y limitación de movimientos. Ahora, digamos, ¿hay alguna alternativa, digamos, que pueden tener para evitar tener esas crisis? Sí. Bueno, en sí, no hay alternativa total para evitar las crisis. Porque si la causa es por una hernia distal, pues habría que operar la hernia para corregir el problema, ¿verdad? Es una enfermedad que va a tener recaídas en cierto tiempo. El paciente puede pasar meses o hasta años sin padecer de ninguna crisis, pero en cualquier momento le puede aparecer. O sea, que tampoco se puede curar. No totalmente, solamente a menos que si la causa, como te digo, es una hernia distal, entonces sería reparar esa hernia con una cirugía y entonces podría así curarse totalmente la enfermedad. Pero muchas veces las personas no optan por la cirugía, prefieren hacer ciertos ejercicios y ciertas terapias para mejorar su calidad de vida y no someterse a esas cirugías. ¿Hay otros tipos de cuidos que se pueden anexar o tratamientos, doctora? Sí, es importante la alimentación, ¿verdad? Evitar el sedentarismo. Se recomienda cuando el paciente no esté en crisis que haga por lo menos unas caminatas de 15 a 20 minutos diarios. Que haga ciertos ejercicios, como te digo, que nosotros en clínica siempre tratamos de enseñárselo a los pacientes para que vaya previniendo un poco. Ahí vemos en pantalla algunos de los masajes que esos son los tipos, la presión que se va haciendo en lo que es la pierna, se trabaja bastante lo que es el miembro inferior y los ejercicios que te decía que se va haciendo, estiramiento. Que en los pacientes cuando están en crisis hay una limitación bastante acentuada de los movimientos. Pero ya con ciertas terapias pues ya va mejorando. También usamos lo que es la electroestimulación, que eran esos parches que se están poniendo ahí. Que a veces le recomendamos a los pacientes comprar ese tipo de parches para que los mantengan en sus casas y se estén haciendo las terapias continuamente para ayudar. Porque el problema es que esto es el nervio lo que está siendo afectado. Entonces es un poquito más complicado el tratamiento y que haya, no es como el músculo, pues que ya te pones una inyección y inmediatamente te quita el dolor. Ahora, digamos las personas, las edades que tienen, los que más lo padecen. Mira, generalmente son en las mujeres, entre los 30 y los 50 años. Pues no hay casi límite de edad, hay personas de 60 que lo padecen, pero es más en las mujeres. Ahora, digamos, usted me decía la edad, sí. Entre los 30 y los 50, pero también antes podía padecer, pues, pero es más común entre ese rango de edades. Ahora, entonces digamos que en el caso de los rangos de edades hay alguna diferencia al padecer, pues, este tipo de problema. ¿O es lo mismo, el mismo problema, la misma crisis, el mismo cuido? Es lo mismo, es lo mismo. La única diferencia es que depende mucho de la calidad de vida que tengan los pacientes. Porque si es una persona muy sedentaria, entonces el dolor es más intenso, la limitación de movimiento es más intenso. Si es una persona un poco más activa, aunque sea de edad. Yo tengo una paciente de 60 y algo años que iba al gimnasio antes de la pandemia y todo, y es una persona bien activa, que ahora está padeciendo de esta asiatalgia. Y su rango de movimiento es bastante fuerte, pues, en comparación a otros pacientes más jóvenes. Por eso, porque ella no es una persona sedentaria. O sea que el hacer ejercicio juega un rol fundamental para este padecimiento. Es muy importantísimo en la prevención y también en el mantenimiento, pues, en que si te da una crisis, pues, el dolor no es tan intenso. Y también, este problema es, como te digo, cuando decimos rango de movimiento es que a la persona le cuesta caminar, le cuesta agacharse, le cuesta doblar las rodillas. Entonces, todo eso influye. Ahora, digamos, cuando usted habla de hacer ejercicio solo caminar o puede ir a hacer su vida normal en un gimnasio, o hay ejercicios adecuados que tienen que hacer. Sí, de hecho, se les recomienda ciertos ejercicios que se hacen desde la comodidad de su cama, ya sea acostado o si pueden poner esas colchoneras que usan para hacer ejercicio, pues, sería lo ideal. Pero son ejercicios específicamente para los miembros inferiores que se les enseñan a los pacientes. ¿Qué recomendaciones, entonces, usted le da, doctora, a estas personas que están padeciendo de la citalgia? Entonces, la alimentación, ¿verdad?, mantener el mínimo de sedentarismo, de tratar de hacer caminatas diarios y hacer ejercicios diarios. Ahora, con el internet todo se encuentra ahí, pero siempre es importante que un personal de salud le indique qué ejercicio va a hacer y no forzar el cuerpo, pues, porque hay cierta limitación y hay que hacerlo hasta donde dé el rango de movilidad. ¿Hay que evitar algún tipo de lesión, entonces? Sí, claro que sí, también las posturas, es importante mantener una postura adecuada a la hora de sentarse, sobre todo cuando las personas que pasan todo el día en las computadoras, ¿verdad?, ya tienden mucho a padecer de esos estrechamientos en la columna y esos dolores en las partes lumbares y esa citalgia. Entonces, tienen que hacer, pues, los ejercicios adecuados, una alimentación adecuada para evitar, pues, esas complicaciones, ¿así es, doctora? Sí, sí. Por ejemplo, tratamos de darle un tratamiento integral, de tratar todas las enfermedades que el paciente padece y de compensar todas esas enfermedades. Entonces, siempre, siempre es la alimentación. La gente habla, te dicen dieta y ya crees que te van a quitar todo y vas a comer solo frutas y verduras. Dieta es comer adecuadamente, balanceadamente, balancear los carbohidratos, balancear las proteínas, las fibras. O sea, no es necesario quitárselo todo. Yo a mis pacientes, cuando les recomiendo la alimentación, por ejemplo, les digo que se pueden comerse una catamal una vez al mes, ¿verdad?, dependiendo del diagnóstico que tengan, ya sea un paciente diabético, si está compensado, no hay ningún problema. No se lo puede comer todos los fines de semana, obviamente, igual con las personas que hipertensan o con otro tipo de padecimiento. Pero es importante balancear. Entonces, la alimentación es fundamental. Hay que aprovechar que somos un país rico en bastante, es cierto que ahorita todo está caro, pero hay que aprovechar lo que está en temporada y cuando baja, pues, aprovechar la lechuga, el tomate, las frutas de temporada, la guayaba. Tiene bastantes vitaminas y minerales que aportan también. Y tratar de enseñarle a los niños también desde pequeños que la alimentación es fundamental. Bueno, doctora, ¿dónde la pueden localizar? Pues, para un mayor asesoramiento. Bueno, estamos buscados en Bolonia, de la óptica nicaragüense, una cuadra al este, una y media al sur. También nos pueden buscar en Facebook como Clínica Medinatural y hacer sus citas por WhatsApp al 5823-3403. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Nosotras sigamos por finalizada la revista, esperando que tenga un excelente fin de semana. Gracias.